como convertir una imagen, jpg, gif, bmp.tif, pdf, a word, y editarla sin programas. Con esta página podrás editar tus imágenes escaneadas, fotos de texto y más. Es una herramienta gratuita en línea, Optical Charakter Recognition. Puede utilizar este servicio para extraer el texto de cualquier imagen que usted provee. Este servicio es gratuito, sin necesidad de registrarse. No necesita su dirección de correo electrónico. Solo se necesita cargar los archivos de imagen. Ver ejemplo. Importante. Puedes colocar la URL del archivo. Tamaño máximo del archivo para la carga es de 6 MB. Tipos de archivo emitidos. JPG, PDF, ETS. Idiomas. Puedes seleccionar más de un idioma para los documentos de múltiples idiomas. Búlgaro, catalán, checo, danés, holandés, inglés, finlandés, francés, alemán, griego, húngaro, indonesio, italiano, letón, lituano, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, serbio, eslovaco, eslómeno, español, sueco, tágalo, turco, ucranio, vietnamita, entre otros. Berlínk. 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 Gracias.